El ambiente Modesto Montoya. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muchas gracias, muy amable por la invitación. Ministro, sabemos que hay una serie de acciones que se van a implementar y tengo entendido que incluso se ha elaborado un proyecto de ley que se titula Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, que va a remitir el Ejecutivo dentro de poco al Congreso que busca mejorar todos los procesos para acabar con los estados que está originando desde hace tantos años atrás la minería ilegal en esta zona de nuestro país. Bueno, mire, el Iminam, el Ministerio del Ambiente, por un decreto supremo del año pasado, es el conductor de un plan llamado Restauración. Este plan, el Iminam es conductor, pero hay una serie de ejecutores con quienes se están coordinando. Está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad, el sector que formaliza a los mineros. O sea, lo importante es que los mineros estén formalizados, que no estén en la informalidad y tampoco, evidentemente, y menos todavía en la ilegalidad. De eso se encarga el Ministerio de Energía y Minas. Después, el otro eje de desarrollo es el Ministerio de Agricultura y Riego, que tiene que ver con la parte de producción agrícola en las regiones donde hay el problema de la minería. Bueno, y también tenemos, obviamente, el eje de protección de derechos humanos, ¿no es cierto? Allí hay que atender a las personas vulnerables, a la población vulnerable, y por supuesto, eso tiene que ver con el Ministerio de Poblaciones Vulnerables. Y además hay un programa social de desarrollo e inclusión social, ahí está el MIRIS. Y además también el control de los combustibles que se usan para la producción ilegal de oro. O sea, es todo un trabajo multidisciplinario y transversal, ministro. Y ahí está la SUNAT. Y ahí está la SUNAT. De modo que el Ministerio del Ambiente es conductor de este tema, pero muchas veces se le responsabiliza de todos los males. Entonces, cada uno tiene su rol y nosotros estamos coordinando con todos ellos. Por ejemplo, recientemente ha habido un programa de televisión que se dio cuenta cómo la policía fiscal está, digamos, enfrentándose a los ilegales que están destruyendo de una manera criminal la selva peruana, ¿no? Hay reservas, incluso zona de reserva que está siendo afectada por los químicos que se utilizaban para el tema de la minería ilegal. ¿Cuáles son las acciones que específicamente su portafolio está tomando en el campo de la afectación ambiental que tiene esta zona de Madre de Dios? Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene el CERNAM, el Servicio de Áreas Protegidas Nacionales, y efectivamente cuando la minería amenaza estas áreas reservadas, el CERNAM inmediatamente actúa y tiene recursos muy pocos en realidad para interactuar con la policía y con todos los otros entes para que se pare esa actividad contra las áreas reservadas. Y estamos trabajando allí con el Tambopata, por ejemplo, estamos dando los recursos necesarios para avanzar. No son suficientes, por supuesto, pero estamos haciendo ese trabajo. Y esto es lo que le puedo decir respecto a las áreas afectadas por la minería. Y si bien es cierto el CERNAM tiene que proteger estas áreas, pues nuevamente tiene que atender esto en coordinación con los otros sectores. Pero lo que usted señala, que es muy importante, el tema en el fondo es tecnológico, científico. Los mineros hacen lo que pueden con la tecnología vieja de mercurio y cianuro. Nosotros estamos promoviendo las investigaciones para que no se use estos productos muy dañinos. La Universidad Nacional de Ingeniería tiene en este momento un grupo de investigación dirigido por el doctor Adolfo La Rosa, que está ya produciendo a nivel de laboratorio esta técnica, esta tecnología de extracción de oro aluvial, pero sin usar cianuro y mercurio. Y en este momento está obteniendo recursos para escalar, es decir, no solamente a nivel de laboratorio, sino a nivel ya de producción. Y que tiene un impacto muy agresivo incluso en el ecosistema. Ahora, ministro, me gustaría que también nos dé detalles sobre estas mesas, que se llaman Mesas Regionales de Personas de Defensores Ambientales en la región Madre de Dios, que básicamente lo que busca es recolectar la información para que de esa manera ustedes puedan operar con la información, con todo ese acervo ya recopilado. Claro, todas las informaciones que se dan son informaciones científicas, se tienen análisis químicos, biológicos, de laboratorio que son certificados. Todas esas informaciones se obtienen para hacer el plan correcto, para hacer el plan más apropiado. No todos los productos son los mismos y todos los procesos tampoco. De modo que hay que hacer un análisis científico del proceso, de los químicos, del clima y todos los aspectos que tiene con la producción de una región. Y en base a esa información se ponen las medidas adecuadas. Es importante saber que debemos controlar los consumos, los combustibles y los químicos que se usan en este campo. Ocinermin, por ejemplo, ha realizado 20 fiscalizaciones de estos materiales y la SUNAT dio 5 con Ocinermin. Se han realizado 226 intervenciones en Madre de Dios fuera del puesto de control y en la carretera interoceánica y también en el puesto de control de Las Palmeras. Allí se han incautado 108 kilos de mercurio, 34 mil galones de combustible. En fin, hay una serie de materiales que están siendo confiscados por los entes correspondientes. Y también tenemos la Capitanía de Puertos. Ahí también tenemos que han realizado 68 operativos en las áreas de su competencia en Madre de Dios. Es necesario convocar a los mineros informales que se formalicen porque haría un decreto supremo que da los lineamientos de actualización y modificación de los instrumentos ambientales que se aprobó el año pasado. Y allí el Minem capacita a los profesionales del gobierno regional y de Madre de Dios, Cusco, Puno, y a unos 4 mil mineros les capacita cómo formalizar. Eso es lo más importante en esta época. No podemos ya estar con mineros ilegales. Se ha dado una postergación al plazo, pero no para que ya se vuelvan a, digamos, olvidar del tema. La capacitación del INEM también ha llegado a 216 personas a través de los CITES, los Centros de Tecnología en Minería y Medio Ambiente en Madre de Dios. En fin, se están haciendo esfuerzos en todos los campos, tanto la formación, la capacitación, los programas sociales, la inclusión social y, claro, por supuesto. Por ejemplo, tenemos a CUNAMAS, que ha tenido un avance bastante importante en estos campos en las familias que han sido registradas. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ministro. Interesante conocer las acciones que se están tomando por parte del Ministerio del Ambiente para justamente unificar todas las acciones, todos los esfuerzos que se hacen por parte del Estado para erradicar este círculo perverso que genera, puede ser, la minería ilegal, no solamente en Madre de Dios, sino en otras zonas de nuestro país. Pero también, permítame completar la información. Sí, finalmente, por favor, Ministro. Pero no solamente ello, no vamos a la parte de formalización, ataque a los ilegales, sino también hay que capacitar a las personas que viven en estas regiones para producir cosas alternativas, ¿no? Claro. El MinSatur, por ejemplo, ha capacitado sobre los reglamentos sectoriales de manera virtual para promover la formalización de los prestadores de servicios turísticos. Hay un turismo extraordinario que no debe desaprovecharse y en lugar de hacer minería informal podría hacerse un trabajo muy productivo en el sector turismo. En fin, todo eso estamos coordinando en este plan de restauración que es un plan integral y el presidente Pedro Castillo nos ha ordenado, digamos así, que coordinemos entre todos los sectores y no estemos echándonos, pues, la pelota, tú estás aquí, eres el responsable de tal cosa. No, todos estamos coordinando para trabajar por un Perú. Limpio, sano. Como tiene que ser, todas las autoridades trabajando, pues, de manera conjunta con un solo fin, generar otras cadenas productivas para la población para que, evidentemente, no se dediquen, pues, a la minería ilegal. Muchísimas gracias, ministro Modesto Montoya. Hemos estado conversando con el ministro del Ambiente y nos daban estas acciones. 7.48 de la noche, vamos a ver qué está pasando en las regiones. Y nos vamos.